El evidente de Centro de Noticias de Gotevea es ahora, bueno ya, gracias a Dios, ya han procedido el cuerpo de bomberos a rescatar el cuerpo de ese señor de aproximadamente 60 años, como ayer le comunicábamos desde horas de la mañana, por supuesto que ya llevaba más de 24 horas ese cuerpo inerte en esas aguas del río Choluteca. Es una persona que vestía prácticamente una camisa verde agua y un pantalón color beige. También ayer nos decían, estaban esperando respuestas por parte de los familiares, pero al parecer esas no llegaron a ese lugar. También debido a la protesta que están realizando los, también los empleados del Ministerio Público, la ATIC y por supuesto por parte del Poder Judicial, de la morgue judicial, no se han podido realizar este tipo de acciones en todo el país. Esas prácticas están prácticamente atrasadas y los cuerpos, como ustedes pueden ver, pueden estar ahí hasta días, pero ya hoy también se han movilizado por parte del Ministerio Público exigiendo también este pago y han dicho para que vean también por parte de las autoridades que también ellos son parte esencial también en Honduras. O sea que sin ellos no se pueden realizar ese tipo de acciones. Pero ya parte del cuerpo de bomberos ya han realizado también el rescate y a esa persona ya se le puede dar crisera de sepultura. Va a ser llevado a la morgue capitalina. No están haciendo autopsia, solo están dando ya los cuerpos sin autopsia, solo con un acta correspondiente. Así que no se están realizando ese tipo de prácticas. También se le hace el llamado también a la población hondureña de tener paciencia. Y por supuesto la problemática por parte de la ATIC, el Ministerio Público y por parte de la morgue continúa. Y en ese momento a través de las imágenes de Samuel Mejía, como ustedes pueden observar, esa persona de aproximadamente 60 años, se nos decía ayer que él recolectaba botes plásticos en ese sector y también arena. Algunos de sus amigos también nos comentaban de que se llevaba en el sector del Chivirito, así que consumiendo bebidas alcohólicas. Pero lastimosamente puede ser que le dio un paro cardíaco, según lo que nos informaban ayer, y su cuerpo quedó inerte en ese sector del río Choluteca. Pero ya después de tantas horas de que su cuerpo estaba prácticamente abandonado en ese sector, prácticamente casos inhumanos que se están dando en nuestro país debido a las problemáticas por parte de ese sector judicial. Pero ya hoy, gracias a Dios, ya el cuerpo de bomberos ha venido también al rescate del mismo y también se movilizaron empleados del Poder Judicial a ese sector. Eso es lo que les podemos informar a esa hora, bueno, dando gracias a Dios que ya ese cuerpo ha sido rescatado y ya va a ser llevado a la morgue judicial del Ministerio Público. Pero también, como escuchamos aquí en ese sector, que también los pobladores de aquí del mercado también se pronuncian y están en contra de las acciones que se están realizando por parte del gobierno y también por parte del Poder Judicial. Que han dicho también que es inhumano, que ese pobre hombre que de ayer, desde horas de la mañana, perdió la vida y hasta un día después se dignaron en venir a sacar su cuerpo. Eso es lo que les podemos informar a esa hora junto a Samuel Mejía. Retornamos con ustedes a los estudios principales. ¡Gracias!